Tú no puedes opinar y te mandan al diablo si opinas y literalmente con eso cooptas completamente el tema de la libertad de expresión, ¿no? Todos al final somos ciudadanos y podemos tener una opinión. Puedo hacer política siendo medio, pero no puedo atender pacientes si mi carrera es política. Jamás me van a dejar acercarme a un paciente y soy politólogo. Problemas de la universidad, ¿no? Como los docentes injustos, los docentes acosadores. El día de hoy en nuestro podcast nos sumergimos en el mundo de Pablo Rodríguez, un joven líder estudiantil y activista político que está redefiniendo el activismo juvenil. Con un enfoque audaz en la reforma educativa, Pablo desafía las normas establecidas, inspirando a repensar los sistemas que dan forma a nuestra sociedad. Acompáñennos en esta conversación que promete no solo ser iluminadora, sino también transformadora. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, les presento a Pablo Rodríguez. Vi que hiciste un par de tweets de Roger Waters. ¿Fuiste al concierto? No, me hubiera gustado. A ver, yo no soy fan. De hecho, casi no conozco la música de Roger Waters, ni tampoco de Pink Floyd. Mi tío era súper fan. Ahí como que recién caché, tenía un montón de pinturas ahí de eso. Pero, no, la única que había escuchado es la de The Wall, ¿no? Sí, The Wall, claro. La única, sí. En la hora loca. En la hora loca, literal. No, bueno, no, sí, sí, la había escuchado. Había visto videoclips en MTV, pasaban full cuando era chiquito. Entonces, ahí había visto y como cachaba todo esto. Porque hay la película The Wall, ¿no? Sí, hay la película. Ajá. Entonces, ya como que hasta ahí. Y luego como que ya me enteré que el man tiene como un… Bueno, no recién, eso ya me enteré como si hay algunos años, que el man tiene como una postura súper marcada, ¿no? Por ejemplo, de la defensa de los derechos en el tema de Palestina, en el tema de los pueblos y nacionalidades contra el imperialismo estadounidense y toda la cosa. Entonces, fue como que interesante ahí un aliado en la lucha. Sí, sí, sí. Súper interesante. Por ahí hubo un poco de críticas también, ¿no? Que era un poco irónico que se autodeclare como comunista, pero al mismo tiempo cobre 300 dólares. Claro, y luego va la otra parte que también te dice, o sea, es un trabajo al final y tienes que cobrar por tu trabajo, ¿no? Que no necesariamente, o sea, uno cuando, digamos, apodere estos discursos, ya ver, yo no es que estoy siendo el experto en el discurso de Roger Waters, simplemente hago como un poquito de lo que he escuchado y como sus posturas. Es que luchan, digamos, contra este sistema de acumulación, contra la injerencia de grandes potencias mundiales en el desarrollo sin permitirles la libertad de los pueblos a Latinoamérica o África o tantos países que han sido destruidos, pues, en esa búsqueda de libertad, cuando en realidad, pues, es una búsqueda de recursos, ¿no? Por parte de ciertos gobiernos. Entonces, digamos, esa posición no es que sea completamente antagónica con el hecho de cobrar por el trabajo que estás haciendo. Completamente de acuerdo. Me parece que es un perfil súper interesante. Ya te lo dije en nuestro repaso. Ya vamos a contar esa historia. Está muy buena. Pero bueno, en el repaso, justo te comentaba que me parece súper interesante que un doctor se involucre en la política. Porque siento que un perfil como el de abogado, que está bien desde una carrera, como cualquier otra que aporta a la sociedad desde su cancha, tiende a... A ver, creo yo que es más fácil tergiversar o a veces no ver como el big picture de la sociedad cuando tienes un perfil de abogado. ¿Por qué? Para mí la teoría del derecho es básicamente la verdad emergerá a medida que tú investigas y defiendes lo que sabes. Ya. Entonces, en este debate, la verdad debe emerger. Pero hay un sistema práctico. La justicia recompensa al que mejor puede defender. Pero no siempre es con la verdad. Porque somos criaturas con sesgos cognitivos y por ahí podemos minimizarlo a decir, el que tiene mejor labia puede convencerte de algo que probablemente no es verdad. Y al final del día sí hay un poco de conflicto de intereses porque un abogado, digamos que viene un asesino serial, tiene que tener un abogado, el abogado tiene que defenderle. ¿Me explico? Entonces, hay un poco de conflictos, pero por otro lado la medicina es muy diferente. Estás tratando de salvar vidas y para eso tienes que entender múltiples sistemas de cómo funciona. Y si haces analogías de estos sistemas en tu práctica política, yo creo que tienes un enfoque mucho más puro, mucho más, o sea, mucho mejor intencionado hacia lo que quieres decir. Totalmente. Y es lo que yo siempre, la anterior vez que estábamos en el repaso que le llamamos, te estaba dando ese ejemplo, ¿no? Que a mí me gusta mucho y la medicina está muy involucrada con todo el tema político. De hecho, Birchow hablaba y decía que contrario a lo que se piensa, la medicina no es una ciencia, digamos, en teoría sería exacta, ¿no? O experimental o en el tema de la naturaleza, sino más bien es una ciencia social. Y como toda ciencia social y sobre todo la medicina, es básicamente hacer política a gran escala. Porque básicamente a veces uno piensa que medicina es simplemente darte a contratar más médicos para los hospitales, contratar más enfermeras, tener a los hospitales dotados de medicamentos. Pero salud también es, por ejemplo, dar las condiciones adecuadas para que una persona tenga un trabajo, que pueda tener ingresos, que pueda comprar comida para que esté bien nutrido, les pueda dar a sus hijos de comer y tengan un desarrollo cognitivo adecuado, ¿no? Y obviamente si no tiene ese empleo, no tiene ese dinero, esos niños no se van a desarrollar adecuadamente y van a ser menos competitivos, ¿no? No van a poder entrar a la universidad que otros sí podrán entrar. Tampoco, obviamente, esas oportunidades que el mismo sistema tiene de tener, de que la cantidad de dinero que tienes depende también de las oportunidades a las que tú alcances. Por ejemplo, yo ahorita estoy pensando dentro de lo que quiero hacer, alcanzar una beca, por ejemplo, para ir a estudiar en Estados Unidos una maestría en salud pública. Y dentro de todo ello me piden algunos requisitos y todo, por ejemplo, que tengo que dar el TOEFL, que tengo que dar el GRE y todo. Y para prepararse para dar esos exámenes, si bien hay recursos en internet, es la persona que tiene para poder pagarse un curso que cuesta, por ejemplo, el GRE, más de 500 dólares el curso de preparación. El otro, el TOEFL, cuesta como 200. Yo preferí en internet y me costó igual como 290. Entonces, mira, una persona que con las justas tiene para sobrevivir al día y que quiere tener igual esos sueños de poder ir a otro país, a pesar de que es una beca, es para postular a una beca que te paga todo. A pesar de eso, de dónde se saca los 290 dólares y con las justas vive todos los días. Entonces, mira, todo eso involucra también. Y eso también, obviamente, dependerá e incide en la salud pública. Lo que hablábamos del cantarillado, de acceso a agua potable, de todas las construcciones municipales que se realizan. Desde algo tan elemental como, por ejemplo, la construcción del metro de Quito. O sea, uno diría, ¿qué tiene que ver con la salud de construcción del metro de Quito? Claro que tiene su incidencia porque, como la gente está utilizando este método, disminuye, digamos, el uso de los vehículos particulares. Hay mucha gente que dice, yo tengo una parada que está al lado de mi casa y termina y puedo bajar otra parada en el trabajo. Entonces, ya no uso el carro, uso el este. ¿Y qué pasa? Disminuyen los accidentes de tránsito y, por ende, disminuye la cantidad de personas que tendrás en emergencias atendiendo, pues, las secuelas de ese accidente de tránsito. Y disminuye también la plata que tendrás que gastar en atender precisamente epidemiológicamente, pues, a las personas que tienen estos accidentes de tránsito y tendrás más plata, por ejemplo, para comprar más medicamentos para quimioterapia para una persona con cáncer. Entonces, mira, todo incide al final y eso es lo que se llama los determinantes sociales y ambientales de la salud. Entonces, por eso yo digo, sí, algunos me dicen zapatero a tu zapato. Es una de las cosas que más me enoja, carajo. Por eso, igual, como que en mi vida voy a intentar también dotarle de esa parte académica y seguir con maestrías y toda la cosa para intentar como también, lo que tú dices, ver the bigger picture, ¿no? Como cachar igual las otras zonas de economía, de política también, para tener el... porque a veces eso pasa también en la sociedad y puede ser otro tema del que hablemos. Que muchas veces es una sociedad que está tan academizada que tú no puedes opinar y te mandan al diablo si opinas si no eres específicamente de esa área, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Y literalmente con eso cooptas completamente el tema de la libertad de expresión, ¿no? Porque todos al final somos ciudadanos y podemos tener una opinión política sobre lo que pasa. De hecho, los podcasts tienen su cabida por justamente quieres escuchar a un ciudadano común y corriente, escuchar su opinión, ¿ya? Y es por eso que hay tantos podcasts actualmente, ¿no? Porque la gente quiere escuchar un poco más lo que no escucha en la tele. Generalmente la tele es la entrevista con el experto. Ah, exacto. Pero el experto igual creo que solo tiene una versión más cercana a la realidad, pero tampoco la tiene porque tú sabes ya desde una perspectiva filosófica es como que la gente más sabia más bien es súper humilde al acercarte y decir realmente no sabemos nada de la vida, ¿me explico? Claro, es también esto de la teoría y la práctica, ¿no? Como puedes ser muy experto en la teoría, pero digamos, al final si no estás en territorio y no ves las necesidades de la gente, hay un chiste igual de eso que es como esto, sale un video de los abogados que dice, le vienen asaltando, dice, dame todo lo que tienes. Y le dice, no, no puedes hacer eso porque en el Código Orgénico Penal eso es un delito. Entonces, básicamente eso, ¿no? A veces uno piensa que hay porque en las leyes está, ya las cosas así se cumplen, ¿no? Porque la ley dice que tienen que haber presupuestos incrementales en salud y tienes que llegar a tanto por ciento y no puedes bajar eso del PIB de inversión en salud. ¿Qué se da? No se da. Ah, y no se ha dado por tantos años. Recién se aprobó una ley que va a intentar que se garanticen esos incrementos presupuestales, por ejemplo, para salud y educación. Pero mira, o sea, tantos años que ya pasaron y que se incumplió algo que estaba en la Constitución. Entonces, mira, es esta diferencia de la teoría y la práctica. Ahora, todas estas conclusiones son bastante interesantes y un poco contraintuitivas para un médico común y corriente, ¿ya? Ahora, ¿cuándo empezaste a acercarte a la política? ¿Fue mientras estaba estudiando medicina? ¿Fue antes? Cuéntanos un poquito esto. Antes, ahí fue un conflicto. Ahí creo que se dividieron los caminos a ver qué mismo decidía o no decidía. Porque yo estaba en sexto curso y en sexto curso estaba en el Corregio San Gabriel y había una materia que nos daban como tronco común. Porque, a ver, ya se eliminaron el tema de las especialidades. Pero yo me gradué en el 2017. Pero San Gabriel todavía mantenía como que el último año podía escoger optativas. Y se dividía todavía como químico-biólogo, físico-matemático, social y todo. Entonces, yo ya escogí químico-biólogo porque quería ser médico. Mi papá es médico y me gustó mucho en algún momento de mi vida. Me sigue gustando, obviamente. Y ahí teníamos en tronco común esta materia que era historia del pensamiento económico. Es algo completamente diferente a lo usual para alguien que es químico-biólogo. Entonces, claro, a todos los químicos-biólogos les valía madres. Era como que ya rápido que se termine esta cosa. ¿Por qué no les interesaba? Y, claro, el doctor, llamado Ricardo, mandaba a hacer ensayos sobre diversos temas. Entonces, decía sobre el liberalismo, sobre el marxismo utópico, perdón, sobre el socialismo utópico, sobre el socialismo científico y así. Entonces, te hacías ensayos, ¿no? Y todos como que solo copiaban y pegaban así X. Y, claro, al siguiente clase como que te hacía pasar uno por uno y te preguntaba cosas. Te decía, explica tal cosa, tal cosa, tal cosa. Chévere. Calificaba, sentado. Y cuando me pasa a mí, me pregunta y yo como que le meto un poco más de opinión a alguna cosa. Ya ni me acuerdo qué tema era, pero era la primera clase. Y ya, pues, y el mami sigue preguntando y nos embalamos ahí conversando. Y desde ahí en adelante, era como que el man hacía pasar rápido a la gente, cha, 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 cha. Y se quedaba conmigo conversando horas. Así, nos sentábamos y conversábamos. Y, claro, ahí yo recién me estaba sumergiendo ese mundo. O sea, me gustaba la historia, era bueno en historia, era bueno en literatura. También que San Gabriel tiene una clase de literatura bestial. Es muy bacán porque terminas leyendo un montón de libros de literatura universal que son muy chéveres. O sea, muy poca gente, digamos, al final termina leyendo Las Flores del Mal, de Charles Baudelier, simbolismo francés, expresionismo, realismo, full cosas diferentes. Entonces, eso también como que te forma, ¿no? Y vas leyendo cosas, ideas diferentes, de tiempos distintos, de países distintos. Y también vas sumando ahí cositas. Bueno, entonces, parando a la regla del cuento, simplemente estaba en esas, veía que me estaba gustando todo eso, pero yo era químico-biólogo y estaba decidido, quería ser médico, aunque había muchas carreras que me gustaban. Y, claro, una vez voy a entregar un trabajo que era como un trabajo, un proyecto integrador de saberes, algo así se llamaba, sí, creo que era así. Bueno, proyecto multidisciplinario era, en las universidades integradoras de saberes. Y ahí tú tenías que entregar, era como una suma de varias cátedras, ¿no? Y yo le tenía que entregar a él. Entonces, voy y le entrego, cuando estaban reunidos los químicos-biólogos, y me dice, ¿y usted qué hace aquí? Y yo le digo, nada, doctor, me he entregaron del trabajo. Y me dice, pero aquí están los químicos-biólogos. Y yo digo, pero yo soy químico-biólogo, soy Pablo, Doc, y siempre conversamos a clase, ¿cómo me va a reconocer? Y me dice, no sé, claro que sé quién eres, pero tú no eres químico-biólogo. ¿Por qué eres químico-biólogo? Le digo, porque quiero ser médico. Y dice, tú no eres médico. Y yo así, puta, el golpe ahí, porque, claro, era... O sea, en ese momento yo lo interpreté como minimizando, ¿no? No lo sé, no se me vino a la cabeza lo que él iba a querer decir, ¿no? Y de ahí digo, no me diga eso, Doc. He hecho el chistoso, ya me puse nervioso, mi risa nerviosa. Y él me dice, no, tú vas a ver que un día vas a estar ahí sentado atendiendo pacientes, van a venir un montón de pacientes, y un día vas a decir, ¿qué carajo hago aquí? Y yo me quedo así y le digo, chuta, doctor. Y dice, sí, tú vas a ver, tú no eres químico-biólogo. Y ya. Y ya, pues, y desde ahí como que supe... Pero retumbaron esas palabras de ti, porque al final del día igual te metiste a medicina. Entonces, quisiera entender cómo... ¿Cómo esto que te dijo el doctor? Ajá, exacto. Claro, o sea, entonces ya el man me retomó y fue como que dijo... O sea, yo a lo que se entendía era que tenía mucho potencial en el otro lado, ¿no? Y entonces ahí puse como que sobre una balanza... Comencé a planificar, digamos, diferente mi vida. Porque dije, oye, soy bueno en esto. Me gusta todo esto, me interesa. O sea, me apasiona, me apasiona. Es como que de esas cosas que tú buscas solito. O sea, que nadie tiene que obligarte a mandarte un deber y todo. Siendo que tú solito... Hay gente que en medicina es así. Por ejemplo, yo sinceramente en medicina no soy tanto así de... Puta, a ver, el último artículo científico. Puta, las últimas guías de la diabetes. Nah, es como... Lo veo, pero casual, así como que ya sistematizado porque toca. Porque obviamente es parte de la formación y tienes que estar actualizado. Pero en lo otro es como que te apasiona. O sea, y tú sigues buscando más y pones el otro video y te quedas dormido viendo mil horas de los diferentes videos, así. Y claro, entonces dije, ok, es mi pasión, pero también me gusta mucho medicina. O sea, me gusta como atender a los pacientes. Me gusta ese mundo que es casi mágico, así de cómo funcionan las cosas. Es increíble. Y entonces dije, a ver, puedo hacer política siendo médico, pero no puedo atender pacientes si mi carrera es política. Jamás me van a dejar acercarme a un paciente si soy politólogo, ¿no? O economista o cualquier otra cosa. Y también me gusta eso de estar en contacto con la gente, de ver que la gente es un mundo en sus problemas, que también tienen que ser vinculados con las mismas enfermedades, no lo que hablábamos en el repaso. Entonces, ¿cómo decidí al final? Y dije eso. Si soy médico, como cualquier ciudadano, también puedo opinar de política. Y puedo formarme externamente. Y puedo, como cualquier ciudadano, tener una opinión y poder hacer incidencia en el tema del activismo social para esa crítica que yo siempre llamo al cuestionar absolutamente todo. Entonces, ahí por eso decidí. Ok, voy por este lado. Luego quiero hacer todo el tema de salud pública, de políticas públicas, de administración pública. Y obviamente también una carrera de especialidad para poder seguir viendo pacientes. Y también eso, ¿no? Que creo que lo más bonito es al final del día poder cambiar la vida de una persona en particular que te pueda decir como gracias y darle alivio a todas las dolencias que a veces son desgarradoras. Bueno, sigues estudiando medicina y eventualmente llega esta saga a tu vida, ¿no? La saga de tu participación en la Asamblea Nacional, que fue súper interesante. Y de hecho, váyanse al podcast de Murphy para que vean ahí. Ahí está toda la historia. Ajá, Fabi te contó a detrás de esa historia. Sin embargo, pasaste de tener la parte teórica de la política en el cole, en la universidad. Supongo que leías un montón, como dices. Pero te fuiste involucrando ya en la parte práctica. Entiendo que actualmente estás haciendo campaña en la Universidad Central, que es la universidad que estudias. Entonces, no sé si nos puedes contar ahí un poquito cómo fue este traslado de la teoría a la práctica. Ahora, ¿con qué cosas te encontraste? ¿Cuáles fueron estos retos como líder estudiantil? Sí fueron grandes, verás. Yo, digamos, solo le tenía ahí como el tema de política. Y dije, ok, para después, ¿no? Entonces, luego llegué a la universidad y todo. Y me acuerdo clarito en el pre, o sea, la nivelación que de ley tienes que hacer cuando estás en una universidad pública. Yo le conocí a mi mentor, llamémoslo así, un querido amigo que también, él ya es médico, que se llama Kevin. Entonces, le conocí a Kevin. Y Kevin era el presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Entonces, ahí yo recién caché cómo era la cosa de la central, ¿no? Que ha habido a las asociaciones de estudiantes, que son gremiales y toda la cosa. Entonces, yo, literal, mi primer día, si llego a hacer un, no, el segundo día, llego a hacer un deber, alguna cosa, y le veo al man ahí en la asociación, coqueteando durísimo con una man, y le decía que sí, que es el presidente, que la, 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 que no sé cuántas investigaciones, que las prácticas hospitalarias, y la man en bobadas, así, escuchándole. Ok. Y yo digo como que, oye, que, y me cayó tan bien, o sea, yo solo escuchaba de lejos, ¿no? Y yo era como que, guau, este man, así, porque tenía full cosas, así, fue la académica, así, todo, que era ayudante de bioquímica y todo. Y el man, y ya pues yo digo, chuta, yo de grande quiero ser como él, así. Y, y claro, luego yo llego a donde mis compañeros digo, oiga, ni saben, le conocí al presidente de la ASO, de estudiantes, y la, 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 y así. Entonces, ahí en ese momento dije, oye, me gustaría ser presidente de la, de la asociación. ¿No? Soy bueno hablando en la política y toda esta cosa. Tengo un, ya tenía yo una crítica, digamos, hacia el gobierno de ese momento, que el gobierno de Lenín Moreno. Estamos hablando del 2018, inicios del gobierno de Lenín Moreno. Entonces, ya, yo hacía, digamos, esa crítica externa, pero dije, ok, puedo comenzar a hacer algo aquí en la universidad. Y claro, ya vi los primeros problemas de la universidad, ¿no? Como los docentes injustos, los docentes acosadores, las instalaciones en la miércoles, que no hay proyectores, un montón de cosas de problemas que ha habido en la universidad. Entonces, dije, ok, vamos a comenzar a involucrarnos, pero suave, ¿no? Como que conociendo más ese entorno. Luego llega cuarto semestre, y en cuarto semestre es donde tengo un profesor que re injusto. Y aparte, era un profesor que era súper acosador, decía unos comentarios terribles, o sea, homofóbico, racista. Era lo peor escucharle al tipo, y el tipo todavía profesor de salud mental, imagínate. No. Es psicólogo. Y terrible, terrible. Era tan nefasto escucharle, te juro. Pero nadie decía nada porque el man te mandaba con 20. Y hacías un par de cosas y te mandaba con 20. Entonces, el man tenía una política de cerrarte la puerta así. Ah, que era también heavy. Que se recibía tres horas seguidas del tipo. Era tres horas escucharle esos pinches ejemplos. Se ensañaba con una compañera, con una persona. En todos los cursos tenía a su persona con la que se ensañaba, que era una compañera o una chica. Y todos los ejemplos eran con ella, ¿no? Y le decía, imagínate que tú y yo estamos casados. Luego, en otro tema, ¿no? Para dar sus ejemplos. Imagínate que tú y yo estamos en nuestra luna de miel y vamos a la cama. Así. Ese tipo de cosas. Y son las que se viven todavía en la Universidad Central en algunos casos, ¿no? Terrible. Y la gente ya le aguantaba, ¿no? Ese tipo de tonterías. Y, claro, el man, aparte de eso, cerraba la puerta justo ahí en punto a las 12 que teníamos la clase. Yo era ayudante de cátedra del laboratorio de bioquímica. Ya estoy en cuarto semestre, ¿no? Entonces, pasa eso, yo termino de dar clases, voy corriendo así porque terminaba a las 12, salí un poco antes, pero no alcancé porque estaban lejos los edificios. Y llegué literalmente, literalmente, 12 y un minuto. Y el man, ¡pah! Me cerró la puerta en la cara, así. No me voy a entrar. Golpeo la puerta, le digo, no, está tarde. ¿Y cuál era el problema? Que como eran esas tres horas seguidas, y solo era una vez a la semana, vos faltabas a dos clases y ya perdías por faltas. Porque en ese momento contaban las faltas. Era una pendejada. Entonces, claro, ahí sí me preocupé, pues. Y luego, a la siguiente clase le digo, doctor, por favor, si podemos... Ah, ¿qué pasa? Que en la siguiente clase, el man llega tarde una hora. No, 15, perdón, 15 minutos tarde. Entonces, llega 15 minutos tarde, y yo le digo, doctor, ¿cómo ves? Algo que nos puede pasar a todos, ¿de la verdad? ¿Qué tal si acordamos un tiempito para poder mantener la puerta abierta? Y dice, no, no, esto fue ocasional, no tenemos nada que acordar aquí, que esto fue porque tuve un percance, la, 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 la. Y ya, ahí queda. Y no me paro vuelo. Bueno, yo le digo como para poder ir, recuperar la clase, no, no, no tienes nada que no. O sea, se ha portado super mal. Y bueno, entonces, luego el man deja como un espacio, era como que ha hecho el que amigable y que escuchaba a los estudiantes. Entonces, deja como un espacio en el aula virtual para que le dejen sus comentarios de cómo fue el primer Emmy. Pote, ya le mando al diablo en esa cosa. O sea, obviamente educadamente y todo, pero le pongo todas las críticas. Aparte, es una cátedra, no, creo que todavía, no, ya no es, pero era una cátedra monodocente, yo le decía, porque él era el único docente, él era el jefe de cátedra de esa clase. Luego, aparte, era de bienestar estudiantil. Entonces, era un relajo. Imagínate, si tú te querías quejar, ¿no? Primero te quejas con el docente, chévere. No te sé caso, vas con el jefe de cátedra. ¿Quién es el jefe de cátedra? El mismo. Si no te sé caso, vas a bienestar estudiantil de la facultad. ¿Quién era? El mismo. O sea, era todo el mismo, cooptado por el man. Entonces, yo ahí le mando al carajo, básicamente, en eso, ¿no? Y de sus comentarios y todo. Y, claro, mi amigo me dice, oye, este man es heavy. El que te digo que era el presidente de la ASO, que también le había hecho problema en algún momento a él. Y dice, este man es heavy. Yo te recomiendo que dejes como una copia de lo que dijiste, para que él luego no tergiverse, cambia las cosas o lo que sea, en el decano, donde el decanato o alguna cosa. Ok, entonces yo le hago caso y voy y dije, no, no, mejor pongo una denuncia. Y le puse denuncia como copiado, lo mismo que le puse, pero como modo denuncia. Le dejé, pote, en decanato, en dirección de carrera, en bienestar universitario, en bienestar estudiantil, en todo lado. Y le dejé al man su copia también de la misma denuncia que le estaba poniendo. Ah, ¿y por qué hice todo esto? Fue porque, claro, yo con ese problema voy donde la ASO de estudiantes. Y les digo al presidente de la ASO, que era un encargado de los encargados, porque el otro ya se había ido al internado. Y le digo como, oye, ¿cómo hago? Porque no tenía idea, estaba cuarto semestre, ¿no? Era chiquita. Digo, ¿cómo hago? Me dice, no, hermano, no te recomiendo que te metas con este man, es que este man es un peso pesado, es un pez gordo, y ta, ta, ta. Y digo, pero ustedes me pueden ayudar. No, es que hermano, luego se va a ir contra nosotros y no te conviene. Todo es con miedo, claro. Entonces, así. Entonces yo digo, en ese momento fue como que tuve, a ese momento fue la revelación, así. Y dije, si los manes, que son los que tienen que asuntarse sobre estas cosas, no se asuntan y los que tienen que defender no defienden, ¿qué más? Entonces, en ese momento dije, no, tenemos que hacer algo. Y les reuní a mis dos mejores amigos y les dije, oigan, hagamos una propuesta y saquemos nosotros una asociación de estudiantes. Y en ese momento nos reunimos, hicimos el movimiento, ahí es lo que puse la anuncia por todo lado y gané. Y al final se logró establecer los cinco minutos de tiempo para que se haga. Pero fue un relajo. Y ahí es donde descubrí también como que tenía la habilidad para convencer a la gente al hablar. Porque, ¿qué pasó? Que me llamó el director de carrera a hablar de este problema. Me dice, sí, te he llamado, Pablo, porque me llegó tu denuncia y todo y vi que no eres mal estudiante. Y dije, sí, de hecho, soy becado, pero ¿eso qué tiene que ver? Todos tendríamos el derecho de poder denunciar cuando algo no es así. Porque eres buen estudiante, por eso te invito a conversar. Entonces, ya pues, entonces fue esa primera parte. Y al final dijo, ya hablé con el doctor, la, la, la. Y llega a la siguiente clase y el man saca mi denuncia, ¿no? Y comienza a leerles a mis compañeros. Miren, dicen que no le gusta la clase, que no se contiene. Y era hablando completamente tonterías que yo no puse en este. Y ahí yo tenía dos opciones. Justo lo que dijeron que iba a pasar. O me quedo callado o digo algo para no quedar mal con mis compañeros de cómo fue, ¿no? Entonces, puta, y dije, no, yo no le voy a dejar este tema. Ya estoy muy adelante, ya estoy muy avanzado como para retrasar. Claro, claro. Me paré, saqué la denuncia y dije, lo que usted está diciendo es una mentira, doctor. Y me puse a leerles, loco. Y el man siguió, ¿no? Y la otra cosa, y que no, y tatatá, y leí a otro padre. Y digo, mentira de nuevo, doctor. Y me paraba, loco, frente a todos mis compañeros, que eran un montón, porque era una unión de cursos. Yo no sé de dónde saqué. Porque a veces da vergüencita, loco. Se armaron unos puñetes dialécticos ahí. Nos mandamos casi las tres horas, dos de las tres horas hablando sobre eso, loco. El uno, de tú a tú. Y yo, es mentira, doctor. Y hasta que el man ya dijo con este man, ya no va a haber momento que me calle, no me va a dejar caer palabra. Entonces, dijo, ya, hasta ahí. Y el man dijo, ok, ok. Y de ahí, una estudiante de Orsalmán dice, ¿qué tal, doctor, si acordamos un tiempo para lo que yo había pedido desde un inicio normal? ¿Te acuerdas? Le dije, doctor, porque a usted también le pasó. Y eso no te conté. Las siguientes clases llegó 30 minutos. Una hora tarde. Una hora y media tarde. No llegó. Así, en las siguientes. Era una locura que no es que solo pasó por ese momento. Entonces, es lo que más me indignó. Y ya, pues, y le dice esto. ¿Sabes lo que dice el man? Dice, eso, muchachos. Esa es la forma de pedir las cosas. Y yo, ya no le iba a dejar caer. Yo me alcé la mano y me paré y le dije, doctor, qué diferente hubiera sido cuando le dije exactamente lo mismo de manera súper tranquila en el primer momento. Claro, es la ruta que intentaste. Nos hubiéramos ahorrado todo esto. Pero qué bueno que se llegue a una solución. Y se quedó los cinco minutos para todos los cursos. Puta, pero el man se desquitó, flojo. Con nosotros era un angelito. Puta, todos casi 20, así. Un angelito. Pero con los demás cursos, porque el manco tío era monodocente, entonces daba toditos los cursos de cuarto, que éramos los de salud mental, y a la nueva malla. O sea, fue una vendetta hacia ti. Indirecta, para hacerme quedar mal. Exacto. Ajá. Entonces, y el man sacaba la denuncia y les leía todos los cursos y decía, el Pablo Ruiz, ¿le conocen este majadero no sé cuantito? ¿Sabes lo que hice, loco? Me indigné en la primera vez. Y me iba, le vi los horarios de cuándo daba clases el man y me paraba afuera de cada una de las clases. Después de que salía las mías, corrí a la clase donde sabía que tenían y me paraba y conversaba con todos los chicos y les decía, oigan, ¿qué les dijo? Es mentira. Esto es lo que está aquí, tal cual. O sea, me iba defendiendo así, persona por persona, loco. Qué bacán. Cosa que ahí dije, oye, qué bacán. Y se logró hacer un cambio en ese sentido. Y ahí dije, oye, tenemos ese material, comenzamos a trabajar con mis compañeros, con mis mejores amigos, diseñamos como todo lo que tendría que tener el movimiento, que le hacía falta. Entonces, que Secretaría de Mujer e Inclusión, que Secretaría de Bienestar Estudiantil, de Coordinación Académica, que las vicepresidencias. Puta, toda una estructura. Hasta ahora tengo la hoja original en la que comenzó todo. Y comenzamos a trabajar. Trabajar, trabajar. Trabajamos un año, sacado del aire, justo fue la pandemia. Puta, no dormíamos para nada. Y siempre como buscando todo perfecto. O sea, tú ves como la imagen que nosotros tenemos siempre ha estado mejorando. Es como profesional. Y por eso hay mucha gente que dice, puta, que ya me ponen que me financia las FARC, el correguismo, el lacismo, lo que sea. Me ponen, siempre dicen, ¿no? Como que me financia... Y es bien chistoso. Tiene recursos externos para... Porque yo soy muy... Porque lo hace también el Pablo. Y soy muy autodidacta. O sea, puta, tú ves los videos y todo, las intros, por ejemplo, del disenso, y todo, los hice yo. Así todo es como que voy aprendiendo y yo voy haciendo mis propias cosas. Claro, de hecho, estábamos conversando que ahora estás como aficionado a la fotografía, ¿no? Y creas toda la imagen del partido, que me parece súper interesante. Y está muy bacán. O sea, tú ves eso. Es súper profesional. Está muy pro, está muy pro. Claro, es como... Dele y los manes están preguntando cuál será el fotógrafo del Pablo, ¿no? Claro, ¿no? Y los manes sospechando ahí. Pero lo bueno es que hay videos donde yo estoy tomando las fotos uno por uno y digo, siguiente, siguiente, siguiente. Es muy bacán. Entonces, bueno, creció el movimiento. Luego hubo ya por fin elecciones del aso porque todo el mundo les odiaba. Ya todos pensaban que nosotros éramos la verdadera aso porque éramos los que trabajábamos y estábamos ahí siempre peleándonos. ¿Cuántas veces le funé al director de carrera, al decano, sin miedo? Porque eso era otra cosa. Que siempre los representantes estudiantiles valían gato. ¿Por qué? Porque eran generalmente los más vaguitos, ¿no? Como los que querían hacerse amigos de los profesores. Figuretear, ¿no? Figuretear y hacerse amigos para que no se desquiten con ellos. Entonces, por eso es que nunca se quejaban, nunca alzaban la voz porque, claro, les caían a ellos, les sacaban el aire y porque no rendían académicamente. Entonces, por eso les dije, amigos, tenemos que asuntarnos a mis dos mejores amigos porque nosotros, bien o mal, sabemos que nos pongan la prueba, que nos pongan, lo vamos a poder hacer. O sea, no se van a poder vengar porque al final las cosas que son objetivas lo vamos a sacar bien, que son las pruebas, y las que son subjetivas pedimos recalificación y sabemos que nos van a calificar bien cuando pidamos oficialmente la recalificación. Entonces, bueno, fue como la primera vez que hubo como una asociación que era súper técnica, que se sabía las normas, que defendía la gente y que eso hizo que la gente nos siga muchísimo porque representábamos en verdad a los estudiantes. Sabían que conmigo jamás iba a haber una traición. ¿Qué pasaba antes? La gente le decía a los, a, digamos, quería denunciar, hablaba con los de la aso y los de la aso de una ya le chismeaban al director de carrera y todo. Puta, con nosotros jamás. A mí me odiaba el director de carrera como tío. Le fundamos una vez y todo, muchas veces. Entonces, nos sacábamos del aire, nos sacábamos del aire, nos cerraron obviamente las puertas porque éramos una voz muy incómoda y fuimos consiguiendo más espacios, más espacios para tener voz y voto y ahorita ya estamos en toda la universidad, hemos estado trabajando. Ahora estamos en un nuevo proceso eleccionario que son las elecciones de la UCE que justo están ahora del co-gobierno. Yo ya no soy candidato, yo ya fui presidente de aso de medicina, luego de todo ciencias médicas. Teníamos un proyecto para que sea presidente de la central con todo mi equipo, o sea, de toda la central que es la FEW y la Federación de Estudiantes Universitarios, pero no han hecho elecciones desde que yo entré a la universidad. Tienen que hacer cada dos años, ya van seis, casi siete años porque el carrera de medicina dura seis años y medio más o menos y hasta ahora no han hecho elecciones. Nunca he votado. Imagínate, yo que soy el más viejo, diríamos, entre comillas, de la central. Obviamente hay personas que tienen más edad y todo, pero digo, en la carrera más larga que tiene la central, nunca he votado por FEW y ya me voy a graduar en cuatro meses de medicina. Claro, ya estás con, exacto, con un pie afuera. Ahorita no es el momento, no te da. Grandes conclusiones. Primero, me encanta cómo tuviste y abordaste esto de una forma sistémica porque en todas las universidades hay malos profes, pero la gran pregunta es por qué este profe está en esta posición en tanto tiempo y tiene la capacidad de tratar así a los estudiantes. ¿Por qué? Es porque el sistema está mal, en el sistema hay que cambiarlo. Y yo siento que la mayoría de estudiantes que entran a las universidades creen que las reglas son inamovibles, son fijas, son cosas que se escribieron algún día y que nunca van a cambiar y uno se conforma con lo que puede, con lo que tiene. Entonces me encanta porque no solo te diste cuenta que si es que hay un profe así es porque en serio hay algo en el sistema que está mal y que al mismo tiempo puedes cambiarlo. Este pequeño cambio de los cinco minutos con lo que empezó, por así decirlo, y la parte práctica de tu carrera política me parece demasiado trascendental porque demostraste a la gente que se pueden cambiar las cosas. Y veo un montón de símiles en esto con el país, ¿no? Dos grandes símiles es que hay cosas en la ciudad, por ejemplo, de que nos quejamos todos y decimos ah, es lo que hay, ¿no? Nos toca conformarnos por ahí. Entonces entiendo claramente dónde está como tu inspiración para involucrarte en la política. Es el medio para crear cambios trascendentales en nuestra sociedad. Y sí se cree, hermano. O sea, verás, mira, desde cosas tan como materiales se podría decir. Por ejemplo, cuando recibimos la asociación nos dieron una alcancía con seguro y todo, con clave. Yo abro la alcancía, ¿no? Yo cuando recién ya asumí la presidencia de la ASO. Estamos hablando del 2021. Y entonces abro, hermano, tengo que ver la foto para acordarme porque siempre digo números diferentes en cada podcast pero no me acuerdo. Pero eran 45 centavos máximo. O sea, de fondo eran, creo que eran una moneda de 25 y dos de 10, loco. Claro, hasta tuviste que cambiar el ángulo de mirada para ver si es que no había más por ahí. Yo le puse la foto. En la rendición de cuentas en el 2022. Ah, y eso es otra cosa. Que estaban acostumbrados, como te digo, la FEU no ha hecho elecciones en 6, 7 años. Estaban acostumbrados a hacer eso. Se prorrogan, se prorrogan porque es un espacio de poder al final de injerencia que tienen para opinar, para decir cualquier cosa porque van por los estudiantes cuando nadie les ha votado en un montón de años. Entonces, siempre, siempre se prorrogan. Nosotros fuimos desde eso porque siempre criticábamos a los prorrogados ilegítimamente. Yo asumí en febrero 21, me parece, febrero 19, febrero 19 del 2021 y yo llamé elecciones febrero 19 del 2022. Exactamente ese mismo día renuncié y llamé elecciones. Y esa es una de las cosas que también a la gente le da confianza porque sabe que es gente que no queremos estar ahí amarrados porque es un puesto porque para nada que es un puesto, digamos, cuando tú haces las cosas enfrentando y toda la cosa, para nada que es un puesto cómodo. Puta, todo el mundo cayendo, me pusieron un sumario administrativo en la universidad para votarme de la universidad por criticarla en redes sociales de manera educada y todo. Ganamos obviamente por una estupidez que vulneraba todo derecho a libertad de expresión y todavía hay una sentencia bellísima de la Corte Constitucional sobre la libertad de expresión en los recintos universitarios, en la parte educativa en general. Pero mira, o sea, no es una posición cómoda cuando haces las cosas así. Claro, cuando eres, llámeme botas de las autoridades, de los docentes, una posición comodísima para la cual quedarse un montón de tiempo. Luego se quedan de profesores incluso en la universidad contratados de una y esa es la corrupción que se vive. Entonces decía, mira, desde las cosas materiales como desde esos 45 centavos que recibimos, nosotros reconstruimos la asociación de estudiantes, puta, le agregamos comedor, tocó poner todo un suelo porque era un suelo de hace 80 años literalmente de lo que antes era el hospital. Eugenio Espejo era un hueco que tenían ahí, siempre tenían tapado y no sé qué ahí hacía la anterior asociación pero era un hueco ahí oscuro y todo. Nos tocó poner conexiones eléctricas pero todo de maravilla, o sea, todo de lujo. Nos escatimamos en gastos y nos gastamos 2,900 dólares en esa reconstrucción que sacamos desde fondos propios. A veces hay que también plata y persona. A mí me tocó poner mil dólares para poder sacar porque pensábamos... No te pondría las FARC ese piso. Dirían, ¿no? Que lo puso las FARC pero es muy chistoso porque mira, salió mil dólares de fondos que logramos hacer con la asociación entre eventos, sorteos, cosas que logramos sacar. Mil dólares de eso. Luego, los 900 dólares que me prestó mi mamá porque... Ah, ¿cuál era el problema? Que teníamos que hacer una fiesta para poder financiar todo eso o dos fiestas más o menos. Y era pandemia, pues loco. Y se alargó la pandemia, vinieron las variantes, no se podían hacer las fiestas. Entonces, estuvimos súper complicados ahí y entonces ya no tuvimos ese financiamiento. Y yo dije, yo no voy a quedar como una persona que ofrece y no cumple y aunque me cueste a mí lo vamos a hacer porque eso es un tipo de palabra. Entonces, mi mamá me prestó 900 dólares, chévere, con eso ya era 1,900 y yo justo me pagaron dos becas seguidas de excelencia académica. Entonces, era 600, 600, 1,200, no vi esa plata. 1,000 dólares directo ahí me gasté solo los 200, me quedé para mí y ya pues se logró ahí reconstruir la asociación. Luego, haciendo otras cositas en los últimos meses que quedó de mi gestión porque literal, en febrero, ¿cuándo me acuerdo cuando inauguramos exactamente? Pero los primeros días de febrero antes de yo renunciar inauguramos esa asociación completamente remodelada como te digo, con comedor, sala de reuniones, canceles, una maravilla. O sea, hay un video donde está todo el antes y el después. Y quedó muy bacán y claro, luego ya con esos fondos que hicimos en esos últimos podamos pagarle a mi mamá los 900 que faltaban y ya pues los 1,000 ya quedó como aporte a la universidad y mira, a veces piensas que, digamos, uno consigue dinero a partir de estas representaciones estudiantiles y es que cuando haces bien las cosas, incluso hasta sales perdiendo porque uno cuando tiene pasión pone plata, persona y todo lo que lo que haya que hacer. Entonces decía, desde materiales como esa pero también digamos cosas abstractas como por ejemplo la dignidad de la gente. Recuperamos un montón la dignidad en la en medicina porque todo el mundo agachaba la cabeza. Te podían atropellar y todo, pero de pronto llegó una asociación que en verdad, puta, jamás, jamás, la cosa más mínima hacíamos relajo, hacíamos videos, funábamos, les mandábamos al carajo y directamente y siempre con los estudiantes, o sea, jamás con docentes y autoridades. Yo soy muy radical en ese sentido y creo que soy muy, muy radical. Así es como que a veces también tienen miedo porque creo que soy el más radical en la central en ese sentido de que solo es de estudiantes sin autoridades ni docentes. Entonces, se recuperó la confianza y ahora ya es un poquito hasta exageradito porque la gente ahora ya se joda hasta por las cosas tan chiquitas, pero, o sea, digo, qué bacán que se haya recuperado esa dignidad, que la gente ya no se aguante. Hay gente que al final a veces los procesos se nos caen digamos de denuncias que ponemos, hemos logrado votar aparte a dos docentes, hemos logrado suspender a otros tiempos por todo esto porque hemos hecho defensas técnicas, denuncias directamente nosotros firmando las denuncias porque la gente tenía miedo porque te decían, claro, firma tú y manda ya. En cambio, aquí nosotros firmamos y somos los que presentamos y luego los que nos prestamos al final hasta que nos denuncien luego por difamación o lo que sea, si las cosas salen mal. No digo porque es una difamación, sino porque a veces como estos tienen incidencias sobre la Comisión de Asuntos Disciplinarios o sobre el Honorable Consejo Universitario donde tienen mayoría de docentes y autoridades, pues terminan ganando y sacan sentencias estúpidas como la última que salió que un docente, un docente le acosa a otra docente, incluso es como abuso sexual incluso y la Universidad Central cuando ya resuelve en el Honorable Consejo Universitario ¿sabes lo que resuelve? Había evidencia y todo, ¿sabes lo que resuelve? Que ella le tiene que pedir disculpas públicas al doctor por difamación. Cuando todo el mundo le conoce al tipo, o sea, es de pública opinión como es, ¿no? Imagínate ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque hay mayoría de docentes y autoridades y ellos se encubren en esos espacios, por eso es que yo te digo, soy muy radical en ese sentido. Como hay una verticalidad de una posición de poder es imposible ponerte tú mismo, ponerse las ovejas con los lobos de ñañitos a votar conjuntamente. No, al final los lobos van a tener incidencia porque si no te van a comer y te van a obligar a votar, por eso es que nosotros jamás nos lanzamos con autoridades ni con docentes siempre solo con estudiantes. Entonces, mira, son algunas de las cosas que se ha logrado conseguir desde esos espacios, luego desde toda la representación dándole voz completamente, como te digo, sin docentes ni autoridades y ahorita estamos pues en esta lucha que es muy heavy todavía ahora porque ahora son elecciones de rectorado. Entonces, en las anteriores elecciones como que son como a mitad, como que no les interesa mucho, ahí les vale madres a los estudiantes, pero ahora, les vale madres los docentes lo que pasa con los estudiantes, pero ahora valíamos el 50% de los votos porque es votos ponderados, antes valíamos el 35%, entonces ahora vamos a ver son el 50%. Ahora sí les importa, ahora sí quieren tu voto, pero mientras tanto les vale madres, ¿no? Y todos ahorita son sonrientes haciendo TikToks y toda la cosa, pero yo no les creo un carajo a ningún candidato a rector de la universidad y ellos, ¿qué hacen? Sacan sus candidatos a representantes estudiantiles para ganar voto estudiantil, pero al final, ¿qué van a hacer? Los empleados de ellos porque como llegaron es a través de docentes, de autoridades, de rector de los fondos que ellos tienen para sus mismas campañas. A través de favores. Van de ñañitos, claro, y luego dependen, entonces no hay nada más bacán que no depender y no tener que deberle absolutamente nada a nadie sino algo que salga solo a los estudiantes y es la propuesta que tenemos ahora es sacamos como 56 candidatos de sacar del aire de sacar candidatos. Ahí les entiendo a los partidos nacionales que debe ser un infierno, pero pues se ha logrado y ahorita estamos en esa batalla. Claro, me has contado lo complejo que es, lo duro, realmente es admirable todo lo que estás haciendo desde tu cancha, Pablito, felicitándote por tu valentía también, no todos tenemos los huevos tan bien puestos como tú para hacer los cambios que se merece la sociedad. Algo que te iba a consultar es ¿cuántos estudiantes son en la Universidad Central? Más de 40 mil. Ahorita en las votaciones me parece que están en 41 mil, pero el problema es que solo votan los que son, los que pagaron los aranceles porque hay gente que se queda segunda matrícula y solo ellos son los que están empadronados, entonces te disminuye la cantidad. Pero más o menos estaríamos por los 42 mil 500. Es una locura. Somos full. ¿Qué les dirías a todas estas personas que están aspirando a una carrera universitaria y que por cómo funciona el Ecuador su única opción es aterrizar a la Universidad Central? Yo no le vería, o sea, ¿a qué te refieres como única opción? O sea, saben que van a estudiar la universidad y obviamente no tienen fondos para ir a una universidad privada. Van a ir al sistema público, van a terminar en la universidad central. Y no lo digo con ninguna connotación negativa, más bien como empoderarles para que entiendan que si se topan justo con un profe que les trata mal, que esos pueden alzar la voz, que pueden decir algo al respecto. ¿Qué les podrías decir a todos estos aspirantes a estudiar una carrera universitaria? La universidad pública es complicada. Tiene unas cosas muy distintas de lógicas a las que funcionan las universidades privadas. Bueno, ahí también hay otra opinión que tengo y es que, por ejemplo, ser un representante así bien parado en una universidad privada es muy difícil, más difícil que ser bien parado en una universidad pública. Parece contradictorio, pero claro, porque en una universidad privada vos te pones de relajoso. Chao, punto, se acabó, no hay joda. Cambio, aquí en la universidad pública por lo menos tengo recursos. Como te digo, a mí me pusieron un sumario para votarme de la U, pero pude defenderme y luego sí, era una tontería, así que si quería le metí una acción de protección y en 24 horas tenía medidas cautelares y les mandaba el cargo porque era una tontería, una vulneración grosera de los derechos constitucionales, pero en las privadas es complicado por ese sentido. Si eres bien parado, ¿no? Si eres como solo de hacer fiestas, y la, 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 como también hay en la universidad pública, pues obviamente la pública va a ser, bueno, ambas van a ser fáciles y es que no eres bien parado, ¿no? Entonces, eso como ese primer criterio, pero la universidad pública siempre es un poco más complicada porque los docentes hacen lo que les da la gana, porque son inamovibles, porque son intocables, porque las universidades privadas tienen esta, esta cosa que digamos al final protege un poco al estudiante que es el prestigio que tiene la universidad porque al final es un negocio, o sea, no podemos cerrar los ojos y decir, ay, las universidades, como está, como te digo, lo que está en la ley y lo que está en la práctica, ¿no? Así es. Porque, ¿qué dice la ley? Que las universidades son instituciones sin fines de lucro, tal cual lo dice, ¿no? Estipulado, pero en la realidad las universidades son sin fines de lucro, para nada, o sea, las universidades lucran, lucran y lucran las universidades privadas, ¿no? Cada vez están sacando nuevos posgrados, nuevas maestrías, ahorita estamos en un mundo tan acelerado que como necesitas tener un título para poder ser más competitivo, para tener mejores oportunidades y todo, te ofrecen maestrías, te ofrecen ya casi en seis meses, en un año, lo que sea, y un montón de cosas. Es el que venga, al que venga, solo plata y dale, plata y dale, que sí, estudiarás y toda la cosa muy bien, pero digo, ellos lucran, o sea, lucras y más plata y más plata. Y la dinámica de poder es completamente contraria, ¿no? Aquí, de alguna forma, los jefes, por así decirlo, las autoridades son los estudiantes, porque si algo no les gusta, se mete en algún lío, obviamente el profe es el que tiene que salir. Son los que están pagando por el servicio, claro. Sí. También. Exacto, es complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las públicas? Ellos se creen los duros, pero la universidad está para los docentes, ¿no? Y es una de las cosas que siempre he querido como erradicar y es eso que la razón de existir la universidad son los estudiantes. ¿Sin estudiantes, para qué está la universidad? Así es. En verdad, somos los reales mandantes de la universidad y por eso es que aplaudo que ahora seamos el 50% de ese porcentaje en el co-gobierno, que es la toma de decisiones que tenemos voto en esos espacios y que seguimos. O sea, en realidad no es el 50%, luego te puedo explicar cómo todo se nota, pero ya es, digamos una cosita como para poderle pelear. Te estaba contando de, se me fue la... Bueno, estábamos hablando de la dinámica de las privadas versus las públicas. Sí, entonces en las públicas ellos se creen los dueños de todo. Tienes un montón de reglamentos, de leyes que te amparan, sobre todo cuando los profesores tienen nombramiento. Es muy complicado votarle. La única manera de votarle es básicamente haciéndole comisión de asuntos disciplinarios y luego de comisión de asuntos disciplinarios que sale acá un informe que es no vinculante, llega al Honorable Consejo Universitario que es un estamento de organización de toda la U político porque al final quienes acceden ahí acceden por votación popular que son rector, los tres vicerectores, 16 decanos, de los 21 decanos porque somos 21 facultades, pero el rector elige qué decano tiene voto en cada sesión, entonces mira el poder que tienen. Si se pelean entre ellos, entre ellos que son sus ministros, él al final puede decir ah, ya tú no estás de acuerdo, tú no votas hoy y punto y se vota por lo que yo digo. Es tanto así el poder. 21 representantes de docentes que son elegidos por los docentes y ahora quedaríamos en 20, claro, 20 representantes estudiantiles elegidos por los estudiantes que deberían ser 21, bueno, es una batalla que tenemos que dar para las siguientes elecciones. Bueno, ya no yo porque voy a estar en otro lado, pero seguramente lo del movimiento que espero que siga dándole con todo porque tenemos algunos cuadros que son muy capaces. Pablito, ahora que estás ya con un pie afuera de la universidad, estás tratando de subir de escalón por así decirlo. Cuéntame un poquito qué sería la única, si pudieras cambiar una cosa, que es algo trascendental, que es algo que necesita cambiar el sistema público de educación y que tú quisieras si pudieras o como para dejarle como una guía para las personas que van a involucrarse en el consejo, ¿no? Buenísimo. Ahora que viene. Para que este video quede para la posteridad. Exactamente. Oye, a ver, primero no quisiera no responder la pregunta porque estaba dando primero como todo el contexto de lo complicado que es la universidad pública. Entonces, al final les decía, es complicado votarle, digamos, un docente. Como te digo, al final en HCU votan al final sobre la decisión si votarle o no votarle porque es una falta muy grave y vota HCU. Entonces, mira, también los docentes se van a proteger, él es nuestro amiguito de tal y ellos tienen la mayoría de votos, nos van a ganar a pesar de que los estudiantes y habrá, y mira, y si el estudiante fue electo en la lista del rector y el rector y este denunciado es el apadrinado del rector, ¿qué va a pasar? El rector te le va a presionar y decir, tienes que votar en contra de que le voten al docente porque tú llegaste acá con mi financiamiento de esta campaña electoral que lanzamos todos juntos y yo te dije a ti que seas candidato, ni siquiera tú tenías la iniciativa de ser candidato. Eso es lo que pasa cuando votas por representantes estudiantiles que vienen con rectores. Entonces, a lo que ya iba es que sí, las cosas son complicadas pero hay las herramientas para hacerlo. Entonces, toda la gente que quiere ingresar a la universidad, que quiere, como yo también, que elegí la universidad pública por decisión porque yo quería tener oportunidades. Yo no tengo dinero para pagarme una carrera universitaria, no hubiera tenido medicina, sobre todo que es un poco más costosa, pero he tenido oportunidades de becas en el exterior y algunos me dirán qué bobo, yo tenía, por ejemplo, una oferta que era en el TEC de Monterrey que me pagaban absolutamente todo para que estudie medicina y claro, muy Gil, no haber seguido ahí en el TEC de Monterrey pero yo quería conocer la realidad nacional, palparla, sentir cuáles son las necesidades porque yo no me veo en otro país. O sea, me veo en otro país como en algún momento de vacaciones o un momento de mi vida haciendo alguna otra cosa pero yo quiero devolverle a mi país todo lo que me ha dado. La misma universidad pública que la gente ha pagado, los pacientes que se han permitido tocar de mí, hacerles el examen físico y todo, es al final un servicio que tú tienes que retribuirle. Entonces, yo sí creo en esa retribución y yo quería estudiar en la universidad pública para saber cuál es la realidad de mi país. Entonces, hay mucha gente que también elige la universidad pública no solo porque es muy complicado apagarse en una carrera universitaria sino también por convicción porque creen en lo público porque te dan una visión completamente diferente de la realidad. Te genera una fuerte conciencia social, Full, full, full. Bueno, hay gente que también es súper desclasada, ¿no? Pero generalmente sí te genera por las cosas que vives, la gente que conoces las realidades distintas, tus compañeros, que tú conversas con ellos y deciden literalmente si mejor desayunan o si mejor almuerzan o cómo deciden porque no les alcanza para comer tres veces al día. Así de heavies. Y tú conoces eso y hoy ha sido real, no ha sido puro discurso para ganar votos. Entonces, les diría, el consejo, no tengan miedo, hay las herramientas, habrá representantes estudiantiles, siempre hay alguien. Siempre va a haber alguien, aunque digamos el movimiento que nosotros lideramos a Desmorone que yo no creo que pase, yo creo que van a seguirle con todo, pero siempre va a haber alguien que esté dispuesto a romper el esquema y pelearse con todo el mundo. Y si no hay esa persona, ustedes sean esa persona. Que sea rebelde, que se informe, que se entere de los mismos reglamentos para que sepa cómo defenderse y que nadie le pueda torcer. Estudien mucho, como les digo, no tengan miedo, denuncien, no toleren nunca las faltas de respeto, no toleren nunca las faltas a las normas y sobre todo prepárense para servir a la sociedad y retribuirle pues lo que nos está pagando toda la gente que es nuestra educación. Eso como mensaje. Ahora, lo otro que me estabas diciendo era... Antes de ir a esa pregunta, es impresionante la cantidad de casos que conozco también, mi novio Erick está tras cámaras, de personas que en serio han sufrido tantos abusos en el sistema público, también en el privado, o sea, en todos los sistemas de los cuales hay esta estructura jerárquica que tienes que responderle a alguien, ¿no? Es innumerable la cantidad de mujeres que se han graduado porque han tenido que acostarse con su propio, por ejemplo, para sacar notas. O sea, es una estupidez. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial que funciona más o menos como chat GPT pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando ¿Cómo empezar con Notion hoy mismo? Te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. Así de heavy es. Claro, es súper heavy entonces escucharte es como luz, ¿no? Es esperanza. Entender que el sistema puede cambiar las cosas pueden cambiar y lo único que debes hacer es dedicarte a abordar las cosas desde tu integridad. Desde que entender que los valores no están escritos como en el papel y en el cole nos explicaron que los valores la responsabilidad la honestidad son cosas palabras que no tienen mucho sentido sino que en serio podemos ser auténticos a esos y luchar por defenderlos. Así que nada, para la gente que está siendo acosada para la gente que cree que tiene que hacer cosas que les hace sentir mal para poder graduarse creo que las cosas pueden cambiar. Eso nada más amigo. Gracias por tu gestión. Gracias bien a ti por todas las palabras muy generosas y hace lo que se puede y como te digo es por convicciones por convicciones y no podría vivir mi vida de otra manera. Amigo, ahora estás con pie afuera que es algo que quisieras que se cambie justo. Dejémosle para posteridad. Veamos este video en 10 años y veamos si es que si es que cambió. Hay tantas cosas. A ver, primero, yo le veo a las universidades públicas o sea, siento que las universidades públicas ahorita solo tienen un renombre y la Universidad Central vive de un renombre del pasado y hay que ser muy frontal. Yo le amo a la Universidad Central con mi vida. O sea, literalmente me siento tan centralino literalmente mi nombre de TikTok es un Pablo.centralino y lo voy a tener toda la vida hasta que me muera. Me voy a llamar un Pablo Centralino porque lo siento tan al fondo de mí. Pero hay que ser muy frontales y cuando uno ama en verdad algo debe tener el corazón para poderlo criticar abiertamente porque hay gente que me ha dicho ay, ¿cómo puedes criticar a mi amada universidad que le haces quedar mal a la universidad? No, hay que decir las cosas como son para poder mejorar la universidad. Y sí, por un lado está el tema de los docentes acosadores, de las injusticias que se viven y es porque tienes unos reglamentos que son súper proteccionistas con la permanencia de los profesores. Y ahí hay una posición que digamos no es muy de izquierdas de mi parte y con la que tengo mucha confrontación con los grupos que han estado tantas veces en la universidad lo que hablábamos los chinos con tanta violencia y todo que ellos siempre son esto de la estabilidad de los docentes y tanta cosa que sí, está bien, hay que darles una estabilidad laboral y toda la cosa pero que ello no signifique protegerles cuando son acosadores, cuando son violadores, cuando son injustos, cuando se inventan las notas, cuando ejercen violencia psicológica contra los estudiantes, cuando dicen que no sirven para nada y un montón de cosas que les hacen salirse incluso de las carreras. No, o sea, para darle estabilidad, no por darle estabilidad laboral le vamos a dar estabilidad laboral a un acosador que va a hacerle pedazos de la vida a un montón de chicas y chicos también. Y eso básicamente es reformando digamos los reglamentos disciplinarios pero también la LOE es para poder hacer hacer un proceso primero que no sea revictimizante para las víctimas que son de acoso que constantemente son revictimizadas, les ponen ahí a declarar en la misma sesión con el mismo docente acosador y toda la cosa. Luego sacan estas sentencias como hacerle a la víctima pedirle disculpas públicas al otro porque no se ha logrado comprobar. Cuando pasa algo entre dos personas, puta caso que tú estás con la cámara grabando 24-7 para poder saber o con los... Estas son con cámara. Tú ya estás adelantado a la época. Pero generalmente no pasa eso. No, claro. Y ese tipo de cosas que deberían estar siempre a favor de las víctimas antes que de los victimarios y como actualmente se prefiere esa estabilidad pero como te digo hay que dar estabilidad pero no en detrimento de que por tener profesores vamos a tener a cualquier mamarrachada de profesores. Prefiero quedarme sin un profesor y tener que volver a contratar a gente nueva y todo antes que estar la universidad completa llena de acosadores. Eso como un primer punto que es una situación muy álgida porque ahí te van a protestar porque eso te necesitaría una reforma a la LOES y te van a protestar todas las organizaciones de trabajadores que la Unión Nacional de Educadores que todo el mundo para decirte que no porque ellos obviamente respaldan a su gremio y está bien que lo respalden pero hay que buscar esa posición media en la cual podamos garantizar que se pueda sacar a los acosadores. Como otro punto me encanta una universidad central de conciencia social de diversidad de ideas porque tampoco es que mucha gente dice ay es que les adoctrinan no nos adoctrinan para nada a mí nunca en la universidad en medicina me han dicho como hubiera habido un producente bueno hay unos cuantos que hablan de política pero es como que a uno no le para mucho pero como que alguien que te diga y comience a hablar que el socialismo que la cosa así sino que tú tienes una conciencia social cuando ves esas necesidades de la gente de tus compañeros cuando conoces esas realidades que no eran las tuyas lo que ya habíamos explicado entonces estaba Kant ser una fuente de conciencia social pero yo una vez le comentaba a un docente con el que hablamos con el que no compartimos peleados y todo pero luego nos sentamos a conversar de la vida y de los objetivos de la universidad que serían prudentes y yo le decía yo le veo el futuro de la universidad perfecta para mí es como Harvard pero con conciencia social o como Yale pero con conciencia social o como el MIT pero con conciencia social o sea de excelencia la universidad tiene que generar investigación no simplemente repetir y repetir las mismas cosas que toda la vida ya saben y que a veces los docentes ya tienen sus diapositivas de hace mil años y siguen repitiendo y más aún en el mundo cómo funciona hay cambios todos los días literalmente y no está no están las universidades la universidad central no está y muchas tampoco al ritmo de esos cambios no hace investigación científica o sea cuánta poca plata se destina para hacer investigación de verdad para vincular la investigación con los estudiantes de verdad tú deberías desde un inicio como que a cada docente que esté asignado con un estudiante para realizar un proyecto de investigación y que tú ya salgas y quieras publicado unos tres artículos cada estudiante imagínate si se produjera ese tipo de cosas en todos los estudiantes la universidad sería de las que más o trabajos científicos artículos saca al mundo imagínate y tienes tanto material tanta gente que le pagas para hacer eso y cumpliría su fin porque al final del día es la casa de la academia me explico ahí deberían surgir todo esto y como dices tú está siendo un poco el mundo al revés y que de verdad sirva o sea proyectos que sean incluso de investigación pero vinculados a la sociedad que puedan incluso vincularse con empresa privada para poder generar recursos autofinanciamiento para la universidad no debería ser solo si está bien pero no debería ser solo hacen a veces que el cursito de tal cosa que el cursito de tal cosa que el diploma de tal cosa y ahí hacen digamos autogestión y sacan como 10 becas de las cuales o sea para como para incentivar a la gente le dan 10 becas para ese diplomado y tienen solo un inscrito más tienen 11 personas que participan entonces botadera de plata que está bien hacer esas cosas pero primero tienes que tener renombre académico para tener eso y como tienes renombre haciendo investigación que sea vinculada como te digo que se pueda que se cree conocimiento que se cree soluciones a los problemas de la gente para obviamente luego eso poder pasarlo al sector privado o poderlo trabajar con el sector privado poder que el sector privado invierta en la universidad para crear eso y luego poder nosotros ir sacando por ejemplo que sería tan bacán que la misma universidad por ejemplo realice investigaciones con medicamentos o fabrique también medicamentos tenemos la carrera de bioquímica y farmacia y todo y eso se pueda vincular y vender a las empresas privadas a los hospitales a cualquier otro espacio y se generarían también recursos por ejemplo tienes igual ahí tienes facultad de ciencias biológicas con ingeniería en recursos renovables licenciatura en biología un montón de cosas que pueden investigar por ejemplo los de bioquímica y farmacia incluso este gran ¿cómo le llamaría? este gran banco de recursos que es por ejemplo la Amazonía el Yasuní que hablábamos que tiene un montón hay más árboles en una hectárea del Yasuní que en todo lo que hay en Canadá y Estados Unidos más especies de árboles es una locura en una hectárea del Yasuní y ahí se puede hacer lo que se llama el tema de se me fue el nombre pero hay un montón de plantas medicinales yo visité el Yasuní y te cuentan los pueblos y nacionales que viven ahí los guaranis me contaban sacaban una planta mire doctor me decía cuando estábamos en la campaña del Yasuní esta planta le da dos chirlazos en el rabo al guagua y se le cura la diarrea entonces tú dirías magia conocimiento ancestral es conocimiento ancestral de verdad pero tiene una base científica eso te iba a decir a un nivel fisiológico ¿qué reacción química debe desarrollarse para que suceda eso? totalmente debe ser un antidiarreico de absorción cutánea a través de la piel y mira esa vía de administración que podrías tener para crear todo un nuevo fármaco claro que son un montón de años hay que invertirle plata y es capital de riesgo eso me enseñó el Eric Mosso que estuvo en un programa hablamos sobre el tema de que hablamos del desempleo y hablábamos esto de es un capital de riesgo porque al final no sabes si va a salir si no va a surgir pero el estado debería poder invertir en esas cosas también vincularse con la parte privada porque luego lo potencial que podríamos hacer sería maravilloso y mira vinculado con la universidad siendo una verdadera vinculación con la sociedad no a veces te mandan a hacer un montón de pendejadas y ya son las horas de vinculación con la sociedad de ley lo ha pasado igual a Larry porque a todos les toca hacer vinculación por la sociedad cuando podrías hacer verdadera vinculación y que se ha involucrado obviamente con tu carrera y yo digo eso el futuro es la investigación hay que invertirle a eso porque eso es lo que les ha generado el prestigio a las universidades que luego hace que la gente diga ve esta es una de las universidades que más publica de las mejores de Latinoamérica vale la pena y pagarme un posgrado porque si no la gente es como hay posgrado en la central como me va a costar plata me van a tratar mal puta el título me va a salir en dos años inscrito en el CNSID se van a demorar una eternidad va a tocar ir 80 veces para que entonces mira y también está eso la factibilidad en el tema de la gestión la asignación de recursos también porque constantemente los recortes presupuestarios pero también los recortes y hay que ser muy crítico esto es algo como muy anti universidad lo que voy a el esquema de la universidad de la gente que piensa así porque te dicen siempre hay que defender los presupuestos de la universidad estoy de acuerdo yo siempre los he defendido cuando los gobiernos recortan los presupuestos y todo pero cuál es el problema también que la universidad no ejecuta los presupuestos o sea ya tienes plata que está asignada y la universidad no la ejecuta porque son vagos porque les da pereza tienes los edificios cayendo y toda la cosa y no invierte y al no ejecutarse a qué te refieres o sea estos fondos están ahí disponibles claro es un presupuesto que dice oye tú tienes tantos millones de dólares ya entonces cada facultad tiene asignados tantos miles de dólares chévere tienes para gastarte obviamente hay una parte que va para lo que son los sueldos la cosa que de ley tienes que gastar cada mes la agua potable y hay la otra que es para poder invertir esta gente los que están encargados porque son vagos o sea eso ya va es que no hay otra palabra son vagos porque hay gente que es muy capaz y no voy a decir quién porque está justo en campaña electoral y se va a entender como un apoyo esa persona no yo la respeto lo puedo decir la doctora Silvia Guarderas no le doy respaldo a ningún candidato a rector de hecho tengo muchos cuestionamientos con relación a la candidatura de rectorado de ella que es la doctora Silvia Vega ella es candidata a vicerectora a la doctora Jessica Guarderas pero yo soy muy honesto soy muy frontal y es que la doctora Guarderas es una dura en el tema administrativo o sea ella logró reconstruir todo ciencias biológicas es una maravilla en ciencias biológicas pero asuntándose esa es una man que se va y se pelea y te dice ok que fue que no sale esto que fue el contrato que ta 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 que en contratación pública y está ahí jodiendo jodiendo hasta que saca y se pueden hacer las cosas ella ejecutó ese presupuesto y las otras facultades porque no ejecutan el presupuesto y al final tienes ejecuciones de 60 del 70% y esa plata se devuelve al estado imagínate se devuelve la plata ya sin nada es lo que pasó igual con el gobierno y no solo en la universidad eso pasa en los ministerios igual que pasó con el gobierno de lazo las ejecuciones presupuestarias más miserables de la historia menos del 10% de ejecución en el ministerio del interior mientras estamos en una crisis de seguridad ¿qué porcentaje? ¿cuánto? es menos del 10% me parece que hasta el 0% llegaba a 0.2 algo así estaba en la miércoles esa ejecución presupuestaria del ministerio interior mientras estamos viviendo una crisis de seguridad terrible no ejecuta presupuesto imagínate entonces la gente se me está muriendo tengo la plata para gastar y no la gasto es una tontería y claro ¿por qué? porque luego esa plata regresa y como ya te hablo a nivel de gobierno nacional luego lo mandan a parquear a Suiza ¿para qué? para que crezca digamos la seguridad que tiene el gobierno para pagar la deuda y no sé cuántito crezca ¿no es cierto? el valor que tiene la deuda ¿y quiénes son los tenedores de deuda? esos mismos grupos económicos ¿no? entonces claro les conviene a ellos es la lógica cómo funciona pero claro en la universidad no es que pase eso la universidad pasa por vagos por vagos porque no ejecutan porque es gente que no le interesa un carajo que simplemente está ahí para poner en su título decano de tal facultad y hacerse los duros con todo eso o para desviar recursos o para pagar favores ¿no? la contratación de docentes es una de las cosas más corruptas que hay en la universidad central y lo digo con todas las letras simplemente es el amiguito ya porque es amiguito contratado 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 pasa un tiempo hacen concurso nombramiento les dan becas para que hagan sus posgrados a los amigos así terribles y soy muy frontal aunque luego pueda meter en problemas por decir esto pero es lo que pasa en la universidad entonces mira esas cosas que se podrían igualmente reformar en esas asignaciones presupuestarias entonces claro es culpa también hay una parte de culpa del ejecutivo porque ¿qué te dice? me invento números tienes 50 millones asignados la asignación presupuestaria para que te gastes como loco chévere 50 millones entonces claro tú comienzas a hacer el tema de la contratación y no te dan la plata o faltan ya los últimos meses y reciente desembolsa los últimos meses entonces no alcanzas a ejecutar a veces el presupuesto entonces es una combinación entre vagos de la universidad que no hacen la contratación pública para hacer las cosas que se necesitan con el ministerio que no te da o sea que te asigna entre comillas pero no te da la plata y luego en la siguiente dice oye no te has gastado te voy a recortar y te recorta claro pero al final del día es un reto administrativo nada más o sea por más que las cosas no salgan como deberían salir simplemente tienes que adaptarte o sea si estás en esa posición es porque tienes la capacidad de enfrentar este tipo de retos de dificultades yo creo que quienes deberían ser administrativos mínimo deberían tener una administración en una maestría en administración pública si bien hay gente que es muy capaz y todo por lo menos en digamos en las universidades yo creo que si es necesario o sea digo capaz sin necesariamente haber pasado por una educación formal yo soy un defensor de la educación no formal yo sí creo que en tema de administración pública o sea quienes van a manejar las contrataciones y todo deberían tener mínimo una formación en administración pública para saber pues cómo van a manejar esos fondos entiendo que este fue una de las grandes dificultades que tuvo el gobierno de lazo y cómo le ves al nuevo gobierno en este sentido a ver yo soy muy optimista yo evidentemente no voté por Novoa porque creo que desde el estado no debe ser dirigido por gente que tiene intereses económicos súper fuertes que es lo que pasó con lazo mira lo que nos pasó el banquero que administra bien que no necesita robar que no sé cuántito pero todos sus panas si necesitan robar e involucrados incluso con el narcotráfico un narcogobierno definitivamente bueno presuntamente por si acaso legalmente entonces es heavy es muy heavy y claro en este gobierno de Novoa por eso mismo de los mayores deudores del grupo Novoa al SRI no es cierto millones de dólares que no han pagado igualmente en impuestos entonces por ese lado yo jamás hubiera votado por Novoa pero yo soy un demócrata convencido o sea a ver con mis matices a ver yo creo que la democracia es el mejor sistema que nos tocó tener ya claro o sea yo creo que hay otra manera de organizar el estado que podría ser mejor que podría pensarse y que podría mejorarse porque a veces no la opinión digamos lo que vote la mayoría no lo vota tras un razonamiento de las cosas porque no es a veces solo ver las propuestas las propuestas las van escribiendo el discurso uno puede hablar bonito y no hay ningún problema pero la gente no considera por ejemplo los intereses económicos que hay detrás los intereses políticos que hay detrás quienes están detrás y eso es eso es muy complicado de visibilizar entonces a veces digamos solo votar a veces votan como pasa por el muñeco de cartón o porque está más guapo o cualquier cosa en realidad de hacer un análisis de por quién hay que votar entonces por eso creo que la democracia es lo mejor que hemos tenido hasta ahora pero no es lo mejor que podríamos tener yo creo más bien en un sistema de formación todavía lo estoy perfilando como qué sistema me gustaría pero le veo como un tema desde que a cierto grupo de personas selectas no sé de manera random o sea super aleatoria o selectas digamos según potenciales dando las oportunidades para que todos puedan tener ese desarrollo cognitivo y todo sean personas digamos elegidas selectas exclusivamente por el estado para luego ser formadas para ser administración pública y quienes tengan que hacer eso no tengan que pasar por elecciones sino que más bien sea como un concurso de mérito y oposición a ver quién es el más capaz pero al final digamos te quedas con unos cinco los mejores para ser digamos el presidente entre comillas porque tendrían otro nombre según este sistema que todavía la endocraneando y esas cinco personas que serían las más capacitadas o sea con todo para darle que se formaron desde guaguas con integridad o sea sería un programa de ¿cómo le llamaría? el programa de gobierno oficial secreto cacho no lo sé algo así donde se formen esas personas para que sean súper capacitadas sean lo mejor de lo mejor llegan esas cinco que son las más capaces y luego para que ni siquiera haya esas injerencias de ay es que el que organizó el concurso hizo tal cosa y se peleen como en lo del contralor y toda la cosa sea por sorteo y se elija de esas cinco quien quede entonces ya nadie se presta a meter plata porque chuta porque es un riesgo al final es un sorteo queda a lo que diga pues la suerte y sea esa persona la que lidere y no sea una persona que digamos está mediáticamente ganándose a la gente porque no va a tener necesidad de ganarse a la gente porque nadie va a tener que votar por esa persona es que definitivamente hay una incongruencia entre el que mejor hace campaña versus capacidad de liderar un país o sea no es muy raro que las dos cosas coincidan me explico es muy raro que alguien sea buen candidato y buen funcionario público exacto es muy inusual y bueno es un gran reto que tenemos como en la sociedad para descifrar porque como dices tú lo que mejor tenemos hasta ahorita es el sistema democrático pero tiene definitivamente muchísimas falencias pero cuál era la base de la pregunta a veces me pierdo hablando tantas cosas pero dijiste para lo que comenzamos a hablar de democracia que bestia es que nos fuimos tan como nos desviamos pero bueno espero que la gente más bien sirva ahí como recorderis para ver de dónde partió ahora entiendo que eres un activista político como te digo has creado muchos ejemplos de cosas que la gente podría ir haciendo detrás tuyo en la universidad me encanta ahora cuál es el siguiente paso para Pablito en su carrera como activista político como médico cómo te ves de aquí en los próximos 2, 3, 5 años les voy a contar mi plan de una a ver mi plan en estos momentos es graduarme evidentemente que me he graduado en 4 meses y ya soy médico de la patria estoy muy feliz ya quiero tener ese mandil ese sellito es como más que porque yo no soy de esas personas que el título y tanta penaja como te digo yo creo en la educación no formal pero pero ya quiero cerrar esta etapa o sea quiero decir lo logré ya soy médico me gusta la medicina quiero igual atender a mis pacientes no hay nada más bonito como tener que conectarte con la gente pero ya cerrar esa etapa y decir ok se me abre todo el mundo distinto pero ahora sí meterme a maestría de pronto me animo a estudiar economía de pronto me animo a estudiar derecho de pronto hago una maestría que eso sí quiero y estoy trabajando para ello entonces ahí está mi plan que yo quiero de aquí salir a hacer la rural evidentemente para poder ejercer luego como médico en Ecuador mientras estoy haciendo todo eso sigo preparándome para esta beca que te digo que quisiera estudiar en Estados Unidos una maestría en salud pública desde la parte como súper técnica de lo que es salud pública tema de epidemiología de todo esto y también con la que me gusta es con un minor en gobernanza en salud y políticas públicas luego de eso me tocaría regresar al país dos años para pagar para ¿cómo se llama? de vengar esa beca que ojalá la tenga yo estoy trabajando durísimo para tenerla y estoy seguro que lo vamos a lograr igual si hay plan B pero claro quisiera regresar acá a Ecuador trabajaría igual un año aquí como médico ahí vería según cómo está la coyuntura cómo están las cosas a ver si me meto un posgrado de especializarme porque también quiero ser médico especialista entonces me gusta mucho pediatría ahorita me está gustando oncología pero debo ahí ver qué mismo pronto pediatría y luego una subespecialidad de oncología no lo sé para hacer oncología pediátrica pero pediatría de ley me gusta mucho pediatría entonces esos son cuatro años más entonces y es heavy porque como están las cosas a los médicos posgradistas no les pagan un carajo trabajas todos los días no puedes trabajar en otro espacio literalmente para tú hacer un posgrado en Ecuador tienes que mínimo la plata que cueste el posgrado en pediatría vi que está como en 20 mil 30 mil dólares el posgrado y aparte de eso hacer el cálculo cuánto vas a necesitar de plata para sobrevivir esos cuatro años que no vas a ganar un carajo y no vas a tener tiempo de absolutamente nada para hacer es un montón mínimo te salen como los 60 mil dólares hacer el posgrado por eso es que hay muchos médicos que no pueden ser especialistas y es precisamente y estás trabajando o sea y es lo que yo decía tranquilamente el gobierno hace un programa de posgrados como hay en España como hay en Italia como hay en tantos lugares porque al final tienes un médico que está trabajando ¿cuál es la diferencia? ahorita nosotros estamos pagando 1.600 dólares por un médico general tú estarías pagando esos mismos 1.600 dólares y hago la corrección porque en otro espacio dije que eran 1.200 son 1.600 dólares 1.600 dólares por un médico que en cuatro años ya será cardiólogo ya será un reumatólogo ya será neurólogo ya será un especialista o sea mira es tan ilógico y no le estás pagando nada entonces ¿y qué harías? hay muchos médicos todo o sea yo no creo que haya habrá unos dos que tres que dicen ya estoy feliz como médico general no quiero ser especialista pero la mayoría tiene su sueño de ser especialista y están trabajando años siendo médicos residentes en un servicio de neurología o lo que sea entonces habría esa oportunidad de como Estado decir oigan todos los médicos que ahorita están cursando que están haciendo sus residencias en diferentes espacios se les abre esta oportunidad de hacer su posgrado en unos años más y poder ser especialista y atendrías un montón de especialistas por eso es que no hay citas con especialistas porque no tienes la suficiente cantidad de médicos especialistas que puedan atender a los pacientes e igualmente fomentar también la medicina familiar para tener todo o sea que el médico general que ser médico general en Ecuador ese sería uno de los otros objetivos de mi vida que ser médico general en Ecuador sea solo un paso no sea lo definitivo que todos tengan la obligación y el Estado tenga la garantía de hacer que seas un médico especialista para hacer las especialidades como tal o para hacer también medicina de primer nivel de atención como otra especialidad que es la medicina familiar para aquellos que no quieren hacer digamos este otro tipo de especialidades como es cardiología en neurología o quirúrgicas ahí tendrías una gran cobertura de atención fomentado full el primer nivel de atención porque ya no solo tienes médicos generales en el primer nivel de atención sino tienes también médicos familiares que al final estás estudiando mucho más tiempo para ello y haces esa también salud preventiva que te permite ahorrar un montón de dinero que en la salud más curativa te ahorras full bueno entonces eso que hablábamos de mis planes entonces claro pediatría como te digo debería haber las condiciones para hacerlas y no creo que logre juntar 60 mil dólares en un año de trabajo ni loco ni financiado por las FARC logramos tener eso entonces me tocaría no sé intentar sacar una beca o alguna cosa para ver si sigo aquí o si no podrías intentar hacerlo en otro país la especialidad de España puede ser o Italia que es un poquito más accesible para hacerlo porque ahí sí te pagan por ser médico y te cuesta como 40, 50 dólares dar el examen y si apruebas ya entras como al posgrado entonces eso y luego mis sueños son como seguir haciendo maestrías maestría en políticas públicas en administración pública por ahí hay también otra idea que es por ejemplo un PPE me encantó es como un programa es uno de tercer nivel es un bachelor on philosophy politics and economics es como muy completo y a la vez como no tan sumergido pero te da una idea máxima de todo dura tres años es en Inglaterra está muy bacán le ando viendo ando todavía evaluando como a ver tantos años de mi vida que implica estudiar me gusta mucho estudiar también esas experiencias ir a nuevos países conocer gente distinta es muy bacana la academia entonces quiero ser académico en sentido entonces mi línea va a eso seguir capacitándome porque mucha gente me dice hay cargos de elección popular me han ofrecido ser candidato concejal literal en primer puesto segundo puesto que hubiera entrado candidato asambleísta igual en primer puesto segundo puesto que hubiera entrado yo les he dicho que no y es muy chistoso y por eso como que algunos hay como bandos como los que dentro de ciertos partidos me odian porque me ofrecio de varios partidos que me odian y otros que dicen no sigamos insistiendo de Pablito algún rato nos va a decir que sí y Oriana Lezant sí pues va a decir que no es que no sigue intentando pero claro ellos es como que no pueden entender porque dicen como brother literalmente las pugnas internas de los partidos para ver quién es candidato es heavy o sea se ponen el pie se hacen maldades terribles entre los que son coidearios del mismo partido porque son competencia para ser líder de las juventudes de tal partido o para ser porque luego pueden ser candidatos asambleístas se pelean horrible y es como que a veces a mí me ofrecen un bandeja de plata como solo tómalo y ya es nuestro candidato y todo y yo les digo no porque el primer acto de corrupción es postular para un cargo para el cual no estás preparado y como digo a pesar de que yo creo en la educación no formal para mí yo no me siento preparado hasta que yo tenga una formación académica amplia en el tema de administración pública entonces quisiera tener todo mi tema de administración pública y eventualmente bueno seguiré haciendo activismo seguiré haciendo crítica cuestionamiento y toda la cosa a los gobiernos de turno e incentivando también la crítica de la gente pero la idea siempre va a ser al final como en mi época más adulta de mi vida adulta media regresar a Ecuador y darle todo de mí y de lo que ha invertido claro porque justo eso te iba a preguntar ¿no? como así el papalito no está en un cargo público ya en este momento todo basándome en lo poco que hemos podido conversar entiendo que estás mucho más capacitado que muchos gobernantes que tenemos gracias ahora desde una métrica muy personal obviamente tú quieres estar mucho más preparado y más bien súper respetable nunca uno puede estar lo suficientemente preparado para ser un líder que va literalmente va a administrar los bienes activos de un país es demasiado importante Pablito si la gente quiere seguir este camino en tu vida a través de qué redes sociales lo puede hacer pueden seguirme en Instagram en arroba unpablo.rodriguez en TikTok como arroba unpablo.centralino en Twitter también como pablo.centralino que más eso ahí va mi vida siempre y en YouTube en el disenso donde seguiremos grabando ahí y Pablito si quisieras dejarle algún mensaje a la gente finalmente ¿ya vamos acabando? sí ya vamos acabando es que hemos hablado mucho pero bueno pasó volando el tiempo pasó volando el tiempo oye siento que quedaron muchas cosas todavía por conversar pero si quieres tocar algún tema dale tenemos algún temita por ahí en 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin un usuario intercambió 10.000 bitcoins por dos pizzas esa transacción estableció un valor implícito en Bitcoin que en ese momento era menos de un centavo era 0.001 centavo 15 años después un bitcoin equivale más o menos 30.000 dólares esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas dos pizzas se hubiera guardado esos bitcoins en su billetera hoy tendría 300 millones de dólares y damas y caballeros esto tan solo está empezando la pregunta es ¿por qué Bitcoin aumentó tanto de valor? básicamente es porque es un activo escaso descentralizado seguro exequible con mucha innovación y de hecho muchas personas lo llaman el oro digital además de este contenido quiero contarte que tenemos nuestra propia comunidad de cripto que se llama Crypto Savvy en la que hablamos sobre noticias tecnología y nuevas y diferentes formas de generar ingresos a través de la blockchain de hecho no solo con Bitcoin sino con las más de 14.000 criptomonedas que existen en la web 3.0 así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube nos puedes encontrar como Crypto Savvy en todas las redes sociales y así tú puedes aprender más sobre esta tecnología y puedes generar ingresos y acercarte más a esta tan ansiada libertad financiera se vienen las elecciones de la universidad central no sé si quieres dejarle un mensaje a tal vez quien apoyas para el rector ahí yo soy muy claro y siempre he dicho como ya lo había conversado de estudiantes para estudiantes sin docentes ni autoridades entonces jamás sería traicionar completamente mis ideales decir oye respaldo a este candidato a rector primero porque no creo en nadie en nadie y a nadie jamás lo voy a creer porque siempre solo cuando son elecciones buscan tu voto pero eso sí estamos en una coyuntura muy crítica la universidad central está en un momento súper crítico para tomar una decisión y es que en estas elecciones de rector nos estamos jugando entre hay más de siete candidatos pero hay una candidatura que es la más peligrosa de todas y es una candidatura que representa lo que nosotros llamamos los chinos que representa la violencia la decadencia completa cuando se tomaba la universidad la gente que estaba viendo esto que estuvo antes en la universidad muchísimos años antes sabía los pistoleros se disparaban de una facultad a otra ahí ustedes busquen pistoleros universidad central compañeros estudiantes gente que está viendo y miren como literalmente eran los garroteros los tirapiedras el MPD que era un partido que tenía cooptada completamente la universidad que les obligaba a salir a marcha como les pasa a los compañeros de filosofía les obligaba a salir a marcha si no les bajaba puntos les pegaba o sea era una locura y sigue pasando ahorita eso en filosofía que es el último espacio donde ellos siguen con su hegemonía y no los pueden sacar porque es tan violenta la manera en la que están enraizados ahí y frente a eso ahorita con esta candidatura rectorado que tienen con el doctor que los representa el doctor Espinosa que es un querido amigo era un querido amigo no sé si lo siga considerando me siga considerando así porque él era anti esta gente y en las anteriores elecciones los criticó durísimo pero ahora sale con ellos ahora ellos son los que le dan la candidatura los que le auspician la candidatura y él yo no dudo de sus buenas intenciones pero el problema es toda la gente que va detrás de este partido que ya estuvo en la universidad y que ahora tiene una muy buena chance con él porque él es un tipo muy carismático parece papá noel es muy amable lindo y todo el mundo le adora y es bien bruto el que no vota por él porque es el candidato perfecto pero el problema es la gente que le rodea que literal toda esta gente que ahorita se unió que literalmente es la vuelta a ese pasado de la violencia de los garroteros de los pistoleros de los que tenían secuestradas la educación de la corrupción institucionalizada una cosa terrible que es muy probable que vuelva pues a la universidad precisamente y es por eso que hay que asuntarnos y nuestra posición ha sido esa nosotros hemos firmado una carta con todos los compañeros con los que estamos en esta candidatura que son los estudiantes diciendo clarito nosotros si hay una en la primera vuelta no apoyamos absolutamente a nadie nadie puede pronunciarse y está firmado por todos y en la segunda vuelta tampoco podemos apoyar a nadie pero si pasa y está textual si pasa la corriente china versus cualquier otra corriente lo que diremos no es apoyar a la corriente no china sino decir no hay que votar por los chinos y recordarle a la gente ese pasado tan doloroso que ustedes pueden buscarlo busquen pistoleros use como se llama mpd use garroteros use como le pegaron al rector a un rector le hicieron saltarse de una ventana sangrando porque le estaban pegando y o sea una violencia así terrible acuchillados terrible eso es a lo que podríamos volver y lo que es muy peligroso entonces la propuesta ha sido no llamar a ese no voto en el caso de que pasen estas dos corrientes y en el caso de que pasen dos distintas que no sean chinos a segunda vuelta pues nuestra posición va a ser de no apoyar absolutamente a nadie entonces esa es la posición solo de estudiantes para estudiantes pero asuntados de que es muy peligroso lo que puede vivir la universidad central así que ahí está la respuesta en torno a eso creo Charly sí súper interesante creo que es demasiado importante investigar al candidato con el que vas a votar si hay este bagaje esta historia es súper importante que seamos conscientes de dónde vienen todos estos candidatos que actualmente están lanzándose el Pablito hay un montón de videos de él también pueden chequear en YouTube y nada más que una carrera admirable por el momento esperemos que eso no cambie gracias por tu tiempo Pablito sé que este va a ser un round de unos 10 en el transcurso de los años este podcast igual va para largo buenísimo así que estoy seguro que vamos a tocar otros temas nos vemos en un montón de tiempo exacto nos vemos en un montón de tiempo gracias por tu tiempo nada es un gusto y a toda la gente sigale dando con todo cuestionenlo absolutamente todo y asúntense porque si nosotros nos asuntamos nadie no nos asuntamos nadie más lo va a hacer que gusto Charlie como siempre eres un crack hermano te felicito por todo este espacio es una maravilla le admiro y algún rato ojalá yo también pueda tener un espacio así para el podcast de ley lo vas a tener amigo cuídate gracias hermano gracias por ver el video y asúntense y asúntense Gracias por ver el video.